un saludazo aquí nos encontramos ya saliéndole echándole ganas al jale aquí un saludazo de transportes la viña Denver Colorado ya que por aquí ahora nos tocó trabajar aquí en mi camión ahora me salió Salile para afuera ya que tengo otros trabajos entre semana en otra compañía pero ahora nos tocó salir aquí a la carretera aquí con las 18 morenas al piso un saludo para las personas que miran mis videos saludos para todas las personas que perdieron sus familiares allá en la ciudad de México allá en el estado de Morelos allá en Puebla un saludo para todas las personas que perdieron sus seres queridos saludos para todas las personas ahorita que están batallando y están pasando un dolor muy fuerte con haber perdido sus familiares un saludo y saludos para todas las personas voluntarias que cooperaron en la ayuda del rescate del temblor ahí en la ciudad de México quiero mandar un saludo para las personas los rescatistas la gente voluntaria que me vieron participando con la ayuda a respetar a todas las personas con unos test transportes a Viña Denver Colorado está un poquito frío acá en Denver ya que por aquí andamos ya pisándole a las 18 morenas al piso ya andamos echándole ganas este lo más que pues este mensaje es para las personas que están mandándome comentarios y mandándole a saludar por los videos que hago a todas estas personas que se han este suscrito pues para todas las personas que se han suscrito se han escribido más bien aquí para ver estos videos los suscriptores pues un saludazo y este pues hay que echarle ganas todo para adelante y hay que salir todo para adelante más de otra lo más que está un poco frío aquí está helado pero aquí andamos pegándole a las 18 morenas al piso y pues ahora aquí ando en mi camioncito dándole duro y no hay que echarle ganas este es transportes a Viña Denver Colorado y un saludazo para todas las personas que miran mis videos y están atentas y echenle ganas mi gente y saludos para todo México y no hay otra todo para adelante y siempre hay que estar con nuestro señor con nuestro padre Dios que él es el número uno y el que nos saca adelante un saludazo y echenle ganas mi gente no les digo adiós sino hasta pronto este es transporte Sabiña Denver Colorado y saludos a toda mi gente allá en México y toda la gente que está pasando un dolor muy fuerte cuídense y echenle ganas y diosmelo en el día hasta luego y y y y y y y